Sigue la historia que comenzó anoche en un Royal Rumble en el Alamo Dome ante más de 50 y no sé si fueron 51 mil. Fue una entrada tremenda. Algo que nos llamó la atención en la historia de Bloodline fue que Jey Uso abandonó a la tribu, abandonó a Bloodline y hoy precisamente sale en su Instagram lo siguiente. Miren lo que dice en su Instagram. Dice Jey Uso, estoy fuera. Entonces la pregunta es, si dice Jey Uso, estoy fuera. ¿Significa que está fuera de Bloodline? Es esta su salida de Bloodline. A mí me gusta esta historia. Claro, me hubiera gustado que le sacaran más jugo a la historia porque estaba tan linda. Ver cómo intercambiaban momentos. Sami Zayn los hacía reír hasta el propio Roman Reigns y el público se lo gozaba. Yo me lo disfrutaba. Mi jefe creativo en AAA, Conan y yo, decíamos que son de las pocas cosas agradables que estaba pasando en Bloodline y nos gustaba mucho esa historia. Han sacrificado algo porque obviamente The Rock no va a estar en WrestleMania 39. Sabemos la historia, pero lo que pasó anoche, el sillazo de Sami Zayn. Y de momento esta noticia y lo que salió anoche, la caminada de Jey Uso hacia el camerino, ese largo tramo de camerino. Muchos fanáticos escribieron que era como una mezcla de la alegría del sillazo a Roman Reigns. Por cierto, se lo dio old school, sabrosón, el sillazo. Y luego ver el maltrato sobre KO, Kevin Owens, y finalmente cuando explotó y Sami Zayn le dio ese sillazo, la traición sobre Roman Reigns, y luego la paliza brutal. Y Jey entonces, pues, dice, me voy y se fue. Y hoy sale en su Instagram lo que dice, estoy fuera. Y ahora la gran pregunta es, ¿está fuera? Y eso es buenísimo porque te hace estar la perspectiva de qué es lo que va a pasar, precisamente qué va a pasar en SmackDown. Jey Uso dice, estoy fuera. La historia da otro giro. Hay que ver entonces cómo reacciona Kevin Owens después de esa paliza. cuáles son las primeras palabras de Sami Zayn después de lo que ocurrió y lo que sintió. O sea, que va a haber momentos donde vamos a llorar con esta historia y momentos que vamos a gozarnos de acción tan cerca que duele. Va a estar algo brutal. Así que no te lo pierdas. Hay que seguir de cerca todo lo que acontece. Hugo Sabinovich para Lucha Libre Online. Tú y yo somos Lucha Libre Online y Modestia Aparta en español. Nadie lo hace mejor. Atenganos por poquito.